i hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues hoy aquí en este proyecto vamos a hacer otro circuito que ya más de uno van a aparecer ya algo pesado pero bueno más en cada que haga cinco módulos receptores para ser sin comandos para cinco remolques hidráulicos y aquí yo compartido con ustedes si algunos les se dan tuja ya muy pesado el tema este pues lo siento mucho pero aquí la intención es ayudar y que nos entendemos bien de cómo se monta yo en esta ocasión lo voy a montar sin plano sin nada porque es tan fácil que no requiere ni plano pero bueno esto vamos a dejar de abajo por si alguien quiere hacerlo las personas que estén comenzando con el tema de la electrónica y demás bueno pues dicho esto los componentes que vamos a utilizar para el montaje de este circuito que en realidad son cinco serían dos para cada módulo los relés 246 o sea 246 8 días relés son 5.25 diodos de 3 amperios cada uno los cinco condensadores de 10 microfaradios 5 de un microfaradio 5 de 470 microfaradios los 5 módulos receptores 1 2 3 4 5 5 condensadores de filtro a la entrada al circuito resistencia de 2,2 ohmios que yo al tenerlas de un vatio pues usaré dos de un cuarto que serán medio vatio 2 o incluso 3 para cada módulo de 2,2 ohmios y las 5 tabletas o 5 placas o de fibra de perforación topo algunos condensadores cerámicos para filtrar e iluminación de ruido y también los transistores bueno pues dicho esto vamos a comenzar con el montaje primeramente de las cinco fuentes de alimentación con los cinco reguladores una en cada placa y vamos a comenzar con la fuente de alimentación así que vamos a hacerla bueno pues ya que la tenemos montada la probamos con carga como siempre se ha montado circuito y ya tenemos todas las dos tres cuatro las cinco fuentes ya tenemos hechas y estas cinco que se han puesto aquí ahora el siguiente paso es ya acoplar los relés que son los que más espacio ocupan en la placa y al final dejaremos el espacio para que quepa el módulo receptor así que ya que esto funciona vamos a todas las fuentes están montadas más o menos casi iguales 4 y 5 bueno pues ya vamos a seguir con el siguiente paso que será la de colocar los relés en su sitio bueno pues en este punto ya hemos distribuido los relés en cada uno de los módulos y ahora lo que vamos a hacer es ponerle a cada uno dos tres historias uno para éste otro para éste y así sucesivamente con su diodo de protección y lo dejaremos preparado para poner el módulo aquí en un lado de ésta y esto pues vamos a poner tres historias su diodo como mucho dicho y después vamos a poner el módulo y configurarlo bueno pues este paso ya colocado los diodos y otros sectores ahora vamos a los puentecitos de emisor a emisor a cada uno de los módulos y vamos también ya a colocar lo que es el módulo receptor que le pueda poner por ejemplo en esta posición y efectos por si tenemos que en cualquier momento que darle para ajustar para configurar un mando o algo que no me gustó ver ningún taxi todo ni nada aquí ya le podemos dar perfectamente para poder configurarlo entonces vamos a ponerlo aquí ya el módulo y vamos a hacer las conexiones en cada uno de los módulos pues ya hemos de alimentación a los módulos a cada uno de los módulos este activo lo vamos a dejar lo mismo hasta que terminamos de conectarlo por si mucho la falta ahora lo que vamos a hacer es que desde la salida de cada uno del módulo este mandaremos una base y otro otro base con una existencia de un mínimo de 2k así que vamos a hacerlo y ya podríamos probar los módulos a ver si funcionan o hemos cometido algún error bueno voy a capturar resistencia vamos a ponerle su antena y vamos a darle corriente para ver si esto funciona o no funciona bueno pues ya que le han jugado todos los mandos con un mando y configurándolo que ya funcionan todos bien pues ahora vamos a hacer los contactos aquí en el relé ya aquí lo dejaremos preparado para que salga corriente positiva perfectamente así que vamos a hacerlo bueno pues ya según hemos ido montando cada módulo las palinas y conexiones pues lo hemos probado ya todos funcionan vamos a este último para que veáis que va bien este canal 2 este canal a real de que está conectado este sería el B y ahora vamos a conectarlo al otro canal ahí ahora puso la anhelada y este de aquí funcionaría el B correcto bueno pues tenemos 1 2 3 módulos iguales vamos a ver 3 para esto vamos a mirar ya también este 4 5 módulos idénticos de control remoto hecho aquí en un momento sin plano vale 1 2 3 4 y 5 y este que lo hice también otro día pues 6 6 módulos que lo vamos a montar en 6 vehículos para controlar el remoto que la presión hidráulica subirla y bajarla 1 2 3 4 5 6 6 módulos que han sido pedidos por encargo para hacerlo bueno pues esto se ha quedado perfecto espero que este módulo te haya gustado la idea mía era compartir con ustedes este montaje y que espero que se os haya gustado bueno por los mandos y eso ya sabéis cómo se configuran y demás y aquí tenemos el módulo que han encargado para 6 vehículos así que dedito para arriba y comparte y hasta el siguiente vídeo hasta luego muchachos versus 3 y y y y y y Gracias.